Escuchen, escuchen, escuchen el cantar, el cantar de los pajaritos Que lindura mano, que lindura, me encanta como ellos andan de felices y contentos Y son diferentes cantares, el cantar de los cantares de los pajaritos Fíjense Dina que la gripe, este, la gripe empezó, yo ya se como me empieza va Ya se, ya se como me empieza pero, fíjense que la verdad Eh, antes que no tomaba medicamentos y que me diera gripe, risa me daba ¿Sabes por qué me daba risa? Porque ya sabía que el medicamento me iba a curar, o sea la experiencia En segunda la quitaba En un reabril cerrar de ojos, la tenía controlada Y era tan bruto, pero tan bruto Dina Porque, perdónen la palabra Que cuando sentía como a los dos o tres días O así, y fumaba Saben que fumar es horrible, fumar con la gripe La gente fumadora, que deje el comentario O los que fumaron, o que le han contado Eso fue ya hace muchos años, vacuidad es el vicio ya Tengo más de tres años de no fumar Pero, pero, ¿y sabes qué me pasaba? ¿Qué le pasaba? Me volví a dar gripe ¿Qué? Por haber fumado de tonto Y como, y se venía una jugada de fútbol Yo tomaba antes Tomaba Y, o sea, nunca fui un borracho enterrido O sea, tomaba esto y me tomaba una de mis seis cervezas Nunca tomé alcohol Nunca he tomado licor Licor o alcohol Aunque solo, yo fui solo De cervezas Y entonces, fíjense que Le voy a contar rapidito Yo, yo el medicamento Todo bien tranquilo, bien tranquilo Rápido, pum, pum, pum Pero fui tonto muchas veces Hasta que un día recapacité Y dije yo, no hombre Qué tonterías más grandes Todo tiene su, su tiempo Tiempo de reír Tiempo de morir Tiempo, tiempo para todo En la vida hay tiempo para todo No, no No hay por qué andar ajolotándolos tanto en la vida Pero vaya, el día de hoy Si me ha dado gripe Le voy a comentar Y, o yo no hago esas cosas Etcétera, etcétera Vaya a tomar cosas heladas Pero fíjense que La brisa esa La brisa, ¿cómo se llama? Está aquí afuera Es helado Sí Ah, tal vez eso te ha dado gripe Sí, que quizás eso Porque me cae Me cae Sereno El sereno de la mañana Y como no estaba acostumbrado Lindura de estar ahí Durmiendo aquí afuera Es que hoy tenemos hamacas Y hemos comprobado Cómo es de No, es de millonarios La vida esa es de millonarios Ya Dormir en una hamaca Es de un millonario O sea, cualquiera puede dormir en una hamaca Pues va Pero dormir Ya es como un millonario Y entonces dije yo Me voy a dar de gusto Y creo que eso me dio gripe Ah, pues sí Eso le ha dado gripe Dormir Dormir en una hamaca afuera Ajá, creo que el sereno Ajá Porque yo andaba bien bonito Dina, bien bonito Entonces Lo que yo le quiero contar Es que me estoy tomando Las dichosas medicinas Para lo que yo tengo ¿Verdad? Sí Y Yo tome chula gente Porque no me he bañado Otro día Me han hecho La rastroquilla No, yo la compré Yo no la voy a bañar Pero mire los periquitos Qué vivito los tiene Dina Hoy sí la admiro La felicito Por cómo ha tratado Los periquitos Y cómo los ha cuidado Van a tener Una jaula más grande Y cuando ellos ya estén Ya grandes Los vamos a dejar ir Dina Y vamos a criar Otros dos otra vez Recién nacidos Porque recién nacidos A ellos les cuesta Dina Cuando ellos ya estén grandes Los vamos a dejar ir Cuando ya estén grandes Que puedan valer Por sí mismos Porque ellos Lo más que tienen Como un mes va Dina Como un mes tiene Sí Vaya pues Entonces les seguía contando De la dichosa Gripe Ajá Que con esa otra medicina No compaginan Como esta medicina Me pone tonto Y la gripe también Más tonto Ajá Que la gripe lo apaga Me apaga va Y esta otra Me apaga Pero qué ricos mangos Tiene aquí Dina Sí Sabe que estos antes Yo los envolvía Los envolvía con 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 hoja diario Hoja diario Ajá Yo nunca los envolví Con hoja diario Yo los envolví Con hoja de carajo Rico Huele Y también Los enterraba Al enterrar Iba lejos A la montaña Iba lejos Y traía las sacadas Las quintaladas De mango Y las Y las Y las enterraba Uno con esas hojas Yo las enterraba Enterraba los mangos Y cabal Dina a buscar Manguitos Iba después Bien madurito Y bien rico Sí Qué feo Tiene gripe Dina Qué feo Qué feo Qué feo Pero yo creo Que ya voy A la mitad O ya voy De salida Pero No Lo peor Que ya está Por llegar O quizás Lo peor Va a ser hoy Ajá Digo yo ¿Verdad? Sí Bueno nosotros Yo Mira Yo Hay días Que yo lo primero Que hago a bañarme Pero otros días no Entonces hoy Diré yo Tengo que Lo primero que hago Es me levantar A la comida A las perritas Porque son los primeros Que me hablan Les di comida A los perritos A las gallinas A los patos A los chumpes A todo eso Y después Me pongo A la limpieza También Tengo A lavar Pamas Porque ya Mira bien limpio Aquí Dina Sí Hasta brilla Mira que rumblante Como brilla Y a lavar Cubre camas Y así que estoy Lavándolos Y ahorita ya Terminé Me voy a bañar Para luego dar Desayuno Así vamos Ahí la llevamos Gracias a Dios Mire Gracias a Dios Ahí la llevamos Sí El Padre eterno Sí Cada día Trae su afán Y todo aquello Mire Es un gran racimo De guinellos Un día Va a proceder Mire Un día se va a comer Porque es para comer Ah se va a comer Es la cosa Un día Si el racimo de guinellos Un día se va a comer Mire Y el primer racimo De guinellos Que sacamos Lo compartimos Con unos suscriptores Que vinieron Se los llevaron Sí Felices y contentos Las primicias Les dimos Las primicias Ajá También rico Porque esta ya no Es en las primicias Están las secundicias Sí Ya no Ya no Es en las primicias Ya 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 Las primicias Ya fueron Ya 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 estuvo Ya Pero que bonito De precioso Mire Mire Los periquitos Como los tiene De vivitos Y crujientes Usted Ay periquitos Ya hablan Cuore 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 ¿Cómo es el día de los pericos? Dina ¿Para qué hablen? Urra Chiquito Urra Chiquito Urra Urra Bueno si nosotros compramos Los periquitos Es porque ayudamos A otras familias No hay Esas familias Viven Si venden Una manchornita De periquitos Se pueden comprar Su libre de picol Y su libre de huevo No su libre huevo Es un garzóncito De huevo Entonces Yo digo Yo los compro Los crillo Cuando ya se valen Por sí mismos Ay Digo yo Ajá Que de abierta La puerta Digo yo Y mire Como buscan Volar Mire Ya buscan Ya buscan Volar Mire Ya buscan Ya Entrando su jala Entonces De ahí Los dejo ir Porque cada temporada Una vez al año Es Una vez al año Los padres De familias Ya saben Que temporada Nacen los periquitos Los huevitos ¿Sabe qué? Desearía Ver un huevo Nunca Lo ha visto Nunca Pero que limpio Mirenlo Entonces Lo que le quiero decir Es que uno Yo los Los compro Era esto Los crillo Y después Los dejo ir Porque vayan a tener Su vida Su vida Su vida Silvestre Pero No que vayan Con su manada Porque ellos Viajan Manada Y les pasan hablando Hay que acordar Los dos primeros Que tuvimos Que también Se nos fueron Se fueron Pero Eso sí Yo también Deje la puerta abierta Pero ellos vinieron Sin ninguna pluma Ah Sí Chiquititos Y los críes Oiga Ahí pasan Ahí pasan Cantándole Pasan como doce Así hacen Como una flecha ¿Ya lo has visto? Ya los he visto Bien bonito Entonces Pero todos lo hacemos Porque mira Aquí la vida A uno La vida cotidiana De cada ser humano A todas Es diferente No hay también Nosotros las podemos vender Uno se rebusca De una manera Otro de otra Entonces cada padre De familia Dice Ya va a venir La temporada De los pericos Y los van Y los venden Porque de esa manera Se sustentan sus hogares Ya se comen No pero fíjate Los pericos Los pericos En otros países No sé No sé Cómo los catalogan Pero Mira cómo me ve agua Veníte para acá Veníte agua Está loca Y vos sabes algo De los pericos Que si ellos quieren Que a uno les cambie el agua La enchuca Ah, la enchuca Mira cómo ve agua Tan lento Aquí está Ah, burra chiquito De los perros Muy bonitos Burra chiquitito Chiquito Burra chiquitito Burra perro Mira la burra Mira la burra Aquí está la burra perro Aquí la burra perro Aquí la burra perro Y voy a bañarme ya Salud Y cuídense Bendiciones a todos Y que tengan un lindo Y hermoso día Y ya